¡Hola! Esta remera, para quienes no han visto el tutorial anterior, está realizada con decoupage sobre cáscara de huevo. Como les había prometido, hoy les traigo el paso del planchado y el lavado. Les muestro el paso a paso. Entonces, les recuerdo que para pegar las cáscaras de huevo, utilicé pegamento para lentejuela. Y para hacer el decoupage, con la servilleta, utilicé Mod Podge Textile. Este pegamento, el Mod Podge Textile, tiene como instrucción o como indicación el planchado de la imagen. Esto es lo que les voy a compartir hoy. Cómo lo voy a planchar y también después cómo lo voy a lavar. Para plancharlo pensé que sería bueno poner, como en este caso, una toalla o un paño que sea acolchadito. Porque la verdad que yo a este paso lo hago porque lo pide el Mod Podge, pero no es la indicación de la técnica tal cual como yo la aprendí. Pero al no ser el mismo producto, yo necesito seguir los pasos de las indicaciones de este producto que yo tengo. Entonces, con la plancha bien caliente estoy pasando sobre la toalla para que el calor termine de fijar el pegado de la servilleta. Como el paño que utilizo es grueso, la plancha está a temperatura máxima. Está para una temperatura de algodón aproximadamente. También la di vuelta y la estoy planchando por el lado de atrás para darle también un poco más de calor. Ya cumplido con este paso, lo que voy a hacer es hacerle la prueba del lavado. En este recipiente tengo preparada agua fría con un jabón suave, especial para ropa delicada. Entonces, lo que voy a hacer es sumergir la prenda, de esta manera. Y voy a refregar en las partes que sea necesario o que no sean donde tiene el diseño. Por ejemplo, en las mangas o debajo de los brazos. De esta manera, suavemente. Así, siempre con delicadeza, tratando de no afectar el diseño. Pero de esta manera lo podemos ir poniendo en agua, levantando, limpiando, resfregando las partes necesarias. Y de esta manera, hacemos así. Sumergimos la prenda. Y hacemos el lavado habitual. Ahora voy a hacer el enjuague. Entonces, ahora con agua limpia, estoy haciendo el enjuague de la prenda. Como pueden ver, el resultado es óptimo. No ha sufrido ningún inconveniente. Ni el decoupage, ni la cáscara de huevo. Así que en este sentido, podemos estar tranquilos. Porque vamos a poder lavar la prenda sobre la cual apliquemos este tipo de decoración. Me parece importante mostrarles este paso para darles la tranquilidad de que esta técnica se puede hacer de esta manera sobre prendas que después resisten el lavado. Y esta es nuestra experiencia terminada. Les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso me la compartió Claudia Valdivia Soto. Y dice así. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante atender a las lecciones del fracaso. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.